Estamos aquí a punto de empezar el ensamble ¿Qué tal? Sonríe ¿Se hay más o menos? Dos 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 A huevo Sonríe chicos, sonríe ¿Alarro? Sí, van a tu grabar Va güey ¿Y a otro guitarrista ya? ¿A otro guitarrista? ¿Qué pedo? ¿Cómo vieron? Por ejemplo, la estructura de la rola Está buenísima ¿No que no? A mí se hizo como medio monótona No me trae nada No se hiciera nada güey ¿Y la notación? ¿Cómo vieron la instrumentación? Está muy chido Tienen sus altibazos De repente un ponchado Y otra vez Percibieron más bien como la onda O sea, estuvo chido ahora que la sacaron Pero lo que vamos a trabajar más Va a ser la interpretación de la rola Justamente eso que dicen los matices ¿Cómo manejan sus altibazos? ¿Estás ola? Vamos a ver eso, ¿no? Vamos a tocarnos mucho a eso Que sea una interpretación Chida Bien hecha En el tiempo Porque si va bien lenta O sea, no va Sí Va 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 Sí, pero sí va bien lenta ¿Ya empezamos? Vale, pues denle Uuuh ¡Gracias! 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 El rock camp La maravilla Bastante chido, eh Muy, muy, muy bien Me gustó Los niveles que manejaron en cuanto a volumen De cada instrumento Bastante chido, se entendió todo Las liras por lo general casi siempre son como muy atascados, ¿no? Somos como muy atascados De que le subimos mucho Como que Estuvo bastante bien controlado Por ejemplo el acompañamiento que hiciste toda la rola estuvo muy bien chido Y hasta el sonido, ¿no? El sonido muy bien El solo bien chido, güey, muy bien A huevo el desván Pinche lesván, güey El desván En general la bataca, el bajo, me gustaron mucho Solo yo lo único que le diría ahora Es que sea, es un poco, es como Tiene un poco más de swing la rola, güey Es un poco más Más brincadita, ¿no? Es como, como que va caminando Sí Casi se puede escuchar el ¿No? No es tan, tan, tan cuadrada Y faltó yo creo que subir más En el solo y todo Explotar más, mucho más Los matices bajos estuvieron bastante bien Hay que cuidar más la voz Cuando entra la voz también hay que bajar un poquitín más Estar enfocados a la voz, ¿no? Que es el solista en esos momentos Tienen, cuando hay un solista tienen como que ustedes Como que cubrirlo, cargarlo, ¿no? Entonces en ese sentido, bastante chido todo La rola bastante clara Pero sí me gustaría que hubiera un poquito más de swing Que se sienta Y los matices cuando sube En el solo o después del solo Mucho más, ¿no? No Y que hay de la voz La voz México De la voz, estaba entrando un poquito mal Sí Hay una cosa que pasa con la voz Que yo les decía desde el anterior año Que es Yo sé que es difícil Como aprenderse una rola en un idioma Que no es el tuyo De una semana para la otra, ¿no? Pero el pedo es que Si se necesita eso Porque, ¿a qué me refiero? Es como si ahorita le pusiera a ellos papeles Y estuvieran leyendo la rola Obviamente, tal vez lo logren Decentemente Pero no hay una interpretación importante Porque es como que estás más preocupado Por ver que va O que entres bien O que vayas cuadrado O en la tonalidad O toda esta onda Que en la interpretación, ¿no? Y aparte estas no son No son rolas Las de rock no son rolas como tan difíciles Armónicamente Que digas, puta Está haciendo cosas complicadísimas En cuanto a técnica o así, ¿no? Es más bien como aventar La interpretación Ok Yo más bien les diría eso a las voces, ¿va? Ok Bah Ser más sólidos Eso es mucho Mucho, mucho, mucho ¿Qué tiempo es? ¿Cuántos ensambles podemos hacer?